Entrando en lo que es en sí, lo que es el curso de técnicas geosagísticas para la determinación de electores de carbono, éste tiene cinco apartados en los que iré detallando cada una de las partes del curso. Un primer módulo es el análisis de datos espaciales, donde os contaré los objetivos de análisis espacial y los tipos de datos espaciales que hay. Un segundo apartado con la exploración de la correlación espacial, los conceptos básicos, lo que es el bariograma y qué es el variograma, así. Luego el tercer punto que es el modelo de generalización, o sea cómo modelizar esta variación espacial, lo que son los modelos del bariograma. Y el cuarto, que es la interpolación, que es lo que conocéis muchos como SOW CRIBIN. Luego esto lo iré matizando con distintos casos prácticos para que os hagáis una idea de la utilidad de lo que tiene cada uno de estos pasos que se tienen acá. Pues lo primero que tenéis que saber es cuál es el objetivo del análisis espacial y qué es y para qué se utiliza. El análisis espacial de datos comprende todas las herramientas y métodos que utilizan para realizar datos geogreferenciados. Se distingue de cualquier otro tipo de datos en que utilizan la posición espacial de nuestra información. En sí, existen distintos tipos de datos espaciales, que ahora veremos. Pero las aplicaciones son muchas. Se aplican en nuestro campo, lo que es la agricultura, en medioambiente y sobre todo últimamente, pues lo que es un cambio climático. Y no deja de ser, pues lo que es una utilidad en el uso de datos geogreferenciados. Hay distintos datos espaciales. Eventos que son algo que se ha observado dentro de una región, de una zona y que tiene especial interés para lo que estamos elaborando. Este tipo de datos, para que os hagáis una idea, pues son los que se refieren a lo que son terremotos, rayos. No son valores que nosotros podemos crear, pero sí ubicar. Lo cual, bueno, pues nos sirve para hacer, pues eso, lo que son mapas, al fin y al cabo, de probabilidades de fallas de terremotos. Este tipo de datos espaciales, no, ni cómo analizarlos, no lo vamos a tratar en este curso, pero que sepáis que existen y que son datos denominados datos espaciales de eventos. Otro conjunto de datos espaciales son los que dominan patrones de puntos, que es una colección de eventos que ocurren en una ventana de observación, que se domina un patrón de puntos. Aquí hay herramientas estadísticas que nos permiten estimar la densidad de ese patrón, estudiar la estructura, o estudiar el efecto que tienen varias variables secundarias sobre este patrón. Por así, para que os hagáis una idea, pues lo que se utiliza en estos tipos de datos espaciales es para la distribución de especies, de especies arborias, son ampliamente utilizadas en ecología, también animales. Entonces, lo que podemos sacar de allí, pues bueno, pues es si esta especie, o el patrón que se ve, es aleatorio, pues está agregado, se ponen bosquetes, o si se expulsan y tienen una distribución más más segura, que nos permite también este tipo de estadística que enfocada a patrones de puntos, pues ver si un contramiento atmosférico, un panometrográfico, un nutriente, está influyendo sobre la distribución de esta especie. Y de estos no vamos a hablar. Vamos a hablar de los que tenéis ahora aquí en pantalla, que son datos de posición fija, que son aquellos en los que una variable o más son mostradas en un número de sitios definidos por sus coordenadas. Lo cual, pues tendremos con nuestras coordenadas X y Y, pues una serie de parámetros elácicos, ¿no? Pues los que he determinado para eliminar el carbono, el resto de carbono, pues por ejemplo, el carbono orgánico en suelos, el porcentaje de gruesos o la densidad aparente, incluso unas variables secundarias que nos pueden ayudar para interpretar la distribución espacial de estos, como el mitrógeno, el fósforo o el potasio. En cualquier caso, estos datos son los que se obtienen con mostreo en nuestras parcelas que queramos decir. Estos datos de posición fija nos permiten, bueno, pues hacer trabajos de estimación de carbono en suelos, valorar las posibles pérdidas de carbono o de fertilidad. Y todo esto, pues en áreas o en superficies relativamente grandes o pequeñas. Entonces, el primer paso siempre es estudiar si existe una correlación espacial. La correlación espacial es que dos muestras que tú hayamos cogido más cerca sean más similares de dos muestras que sean más separadas en el espacio. Esta es la premisa de cualquier análisis geostadístico. Y modelizar esto es lo que nos puede dar posiblemente si realmente tienes una o no existe una dependencia espacial. ¿Qué hay ausencia de correlación espacial? Si vemos que dos muestras cercanas son tan diferentes como dos alejadas, pues abandonamos el análisis. Pero si vemos que existe una continuidad del espacio y que estos se pueden movilizar, pues son las herramientas que ahora a continuación os voy a contar. Existen muchas, ¿no? Entre ellas, en uno de los ejemplos que han dejado en el módulo anterior, José Luis Gabriel, se habla del inverso de la distancia, que son parámetros que tú obtienes interpolando simplemente por la distancia entre dos parcelas de muestreo y acotando o limitando en función de la distancia pues un porcentaje de esa variable que tú quieres interponer. Esto es una técnica que se ha usado de siempre, de toda la vida, pero tiene el inconveniente de que no estudiamos la correlación espacial, de que no sabemos si realmente dos muestras que están cercanas son más similares que dos que están en separación. Y en lo que sí vamos a entrar, que es eso, la geostadística, eso es la base de este trabajo. La exploración, la correlación espacial, contiene distintos apartados que vamos a tratar. Los conceptos básicos de lo que es la correlación espacial, la nube de valorama, que es el valorama experimentar, que es cómo se genera. Entonces, en este apartado, primero lo que tenemos que saber es qué variables son las que vamos a estudiar. El estudio de correlación espacial es el primer paso en la análisis geostadística. Nosotros partimos, como el ejemplo, de una parcela, una serie de puntos de muestreo y lo que pretendemos es hacer un análisis exploratorio de ello para generar o matizar si existe o no una correlación espacial. antes de proceder a la modificación, que nos permita generar un mapa de estimación. Pues un mapa de carbono, como es en nuestro caso. Entonces, ¿qué partimos de ahí? Pues bueno, partimos de lo que son simplemente tres variables, ¿no? que son las coordenadas del sitio de muestreo, una variable de interés continua, que podría ser la densidad aparente o el carbono orgánico, y tres, pues la distribución de parcelas, ¿no? Donde la simbología, pues Z sub UQI, sería la parcela esta, por ejemplo, y pues una parcela distinta, pues sería la Z sub J. Con lo cual, podemos saber la distancia que hay entre las dos parcelas, que es lo que utilizaremos para el cálculo de valor. Entonces, ¿cómo se procede a generar el diagrama? Pues nosotros lo que tenemos son, pues una serie de parcelas simplificadas aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tened en cuenta que esto es mucho más largo, y tiene que ser más, ¿no? Pero, ahora hacer el ejemplo, ¿cómo vale? Entonces, tendremos un valor en la parcela 1, hacia la dirección 2, con una distancia de 1 en una dirección, este de 90 grados, un valor de 10,3 en la cabeza, y un valor en la cola de 9. Eso ya nos permite generar una variante. Que es 1,69. Entonces, según tenemos en la ecuación, sería Z sub UI menos Z sub UJ, A cuadrado dividido por 2. Este dividido por 2 es lo que nos está dando la segunda variante. Esto lo tenemos que hacer con cada una de las parcelas. Pues ahora, la 1 con la 3, pues tendremos un valor de, en la parcela 1, 10,3. Un valor a la cola de 19, con una distancia doble que la anterior, de 2, en la misma orientación, 90 grados. Lo cual, nos genera otra semigualidad. Ahora, en otra dirección, pues el valor en la parcela 1, que sigue siendo, pues 10,3. El valor en la parcela 4, 12, y nos genera otra semigualidad. En una orientación totalmente distinta, 180 grados. Y ahora, pues, el valor de la parcela 1, 10,3. Otro valor, en la parcela 5, 10, y una orientación totalmente distinta, de 45 grados. Lo cual, nos genera, pues también, otra semigualidad en esa orientación. Y este proceso, hay que repetirlo tantas veces como parcelas tengamos. O sea, esto es imposible hacer la mano, pero hay muchos software que ya, pues, incorporan, y incorporan estas herramientas para calcular los nubes de variograma. Y esto es lo que veremos al final. Voy a presentaros la semivarianza, que es la que hemos sostenido por valores. Por los valores entre la cabeza y la cola de cada una de las parcelas que hemos ido. Y una distancia de separación que hay entre ellas. Entonces, sale esta nube. Cada uno de estos valores serían definidos por cada dirección que hemos calculado. Entonces, la forma de tratar esto es generar unos lags. Que cada uno, cada punto que presenta, un par de observaciones y jota, pero hay que agruparlas y las agruparamos en función de la semivarianza y la distancia que tengamos. Buscando siempre, pues, que este patrón sea lo más biológico posible, ¿no? Entonces, en este caso, como ejemplo, pues, lo hemos dividido en cinco partes para generar un valor promedio detrás de estas semivarianzas que están en el valor de valor. Entonces, ahora, ¿cómo generamos el valor? Pues, vamos. Es el sumatorio de todas estas variables de distancias entre la parcela 1 y la parcela 2. Y lo que se busca es la varianza máxima del programa, en teoría, debe ser igual a la varianza de los datos. Entonces, de aquí lo que vamos a sostener son varios parámetros que son necesarios para luego, pues, conseguir un buen ajuste y una interpolación que no sea válida para nuestros modelos. Hemos sacado la meseta, que es el valor máximo de la varianza. Este, como podéis ver, la diferencia en lo que vamos a ver de resultado en un mapa no es observable, pero sí nos da la fuerza que pueda tener el alcance, que pueda tener la variedad de nuestros modelos. Otro parámetro que sacamos muy importante de lo que se va el programa es el rango, que es la distancia a partir de la cual se pierde la comparación espacial. Es decir, que no hay influencia de una parcela a otra en función de distancia. Esto quiere decir que una parcela más cercana a otra son más similares, pero según se va alejando, esa similitud se va perdiendo. Y ese rango que te dice la distancia a la cual ya no influye el valor de una parcela a otra. Esto es muy fácil de entender cuando tratamos con datos climáticos. Entonces, este rango sí te influye a la hora de generar los mapas, porque tenemos a un mayor rango, tenemos unas superficies mayores de interpolación, más similares que a un rango más corto, donde lo que nos aparecen son realmente similitudes muy cercanas, y una variabilidad mayor. Y el tercer parámetro que sacamos del diagrama experimental es el lagget, o el efecto petita. Este lagget contempla dos consecuencias que no podemos separar. Una es la variabilidad debida a escalas inferiores de nuestro mostreo. Si nuestro mostreo son, pongamos, distancias de un kilómetro de un valor a otro, pues todo lo que haya por debajo de ese kilómetro de mostreo, nosotros no somos capaces de detectar. Si fueran 100 metros, cazaríamos mayor variabilidad, pero también teníamos muchas más parcelas para analizar. Y el otro concepto que tiene el lagget es la propia variabilidad de la parcela. De hecho, si estamos trabajando en campo, y vosotros lo habéis visto en trabajos, si tú analizas carbono o nitrógeno en un mismo sitio, de un día a otro, o de una temporada a otra, o incluso en un momento recoger la muestra y haces el análisis, siempre, siempre vas a tener una pequeña variabilidad que no se debe al espacio, se debe simplemente a tu analítica, a la forma de mostreo, a cuándo has cogido la muestra, en el momento. Entonces, ese efecto pepita va incluido también ahí. ¿Qué nos influye en el efecto pepita? Pues bueno, cuando el efecto pepita es del 100%, es que no hay coger la circunstancia. Es que, realmente lo que tenemos es una variabilidad debida al terreno. Un 50% de efecto pepita, ¿qué nos dice? Pues que nos hay un porcentaje, un porcentaje importante de variabilidad que nosotros no controlamos de forma espacial. Y que esto se debe a la propia variabilidad de, bueno, pues climática, edáfica, de origen de tratamiento del terreno, parámetros asociados, como nitrógeno, como fósforo, como textura. Y luego, pues cuando no hay efecto pepita, que esto es raro de encontrar, es que toda la variabilidad que encontramos es una variabilidad debida al espacio, a la ubicación de nuestros parcelas. Una vez generado el variograma, lo que vamos a proceder es a modelizar este. ¿Qué significa esto? Pues que lo que vamos a hacer es un ajuste del variograma, de esta variabilidad espacial. Entonces, lo primero que tenemos que observar es la forma que tiene el variograma. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo son estos puntos? Buscar para decidir qué modelo es más prohibido. Esto es una tarea que realmente se hace a visual. Se hace a visual porque en función de la experiencia, pues tú puedes generar uno u otro tipo de modelo que se ajuste mejor para estimar estos parámetros. Y claro, lo que tenéis que tener que ver claro es que no todas las funciones matemáticas ni estándar son válidas para ajustar el variograma. Entonces, el truco quizá está en ver estos parámetros que os he explicado en el apartado anterior. Este efecto pepita, ¿no? ¿Qué dirección tiene? ¿Hasta dónde puede llegar al alcance? ¿Cuál es el grano del variograma? Entonces, estos parámetros son los que luego después nos van a servir para ajustar. Y en función de ellos buscamos el modelo más adecuado. Existen muchos, existen muchos modelos, entre ellos los más conocidos, pues son el esférico, el exponencial, el gausser. Normalmente, que podemos encontrar en la naturaleza, pues son modelos exponenciales o esféricos, ¿no? Entonces, todo eso es lo que realmente, pues ahora no es que se ajuste, ¿no? Pero realmente es como un ajuste no lineal, la estadística clásica, ¿no? Entonces, cogiendo como ejemplo esta estructura, pues en función de los puntos que tenemos del variograma ahí, pues vamos a ver, pues en más o menos, vemos que ese nugget ahí va a estar en torno a 1, que se va a alcanzar la meseta en torno a un valor de 10, y que, bueno, el alcance máximo, pues estará en torno al kilómetro, ¿no? Que es cuando se estabiliza la varianza. Entonces, nosotros lo que tenemos que es generar este modelo matemático que nos ajuste la variabilidad. Entonces, en un principio sería un efecto pepita, que es un ponderador por ese efecto pepita, y un modelo exponencial con la forma que tiene un alcance de en torno a mil metros. Y son los parámetros que nosotros vamos a querer estimar, ¿no? Estos ponderadores. Entonces, ¿cómo empecemos aquí? Si tenemos este efecto pepita, en torno a 1, la línea negra que hemos representado en la gráfica, y un modelo exponencial en el que hemos forzado que el alcance sea en torno a 2 milímetros. Entonces, la combinación nos sale, pues, un modelo ajustado. Esto, teóricamente, pues, es fácil de entender. En la práctica tiene relativamente complicación. Tiene complicación porque no solamente estamos hablando de una división, o sea, trabajamos en dos divisiones. Entonces, hay modelos que son anisotrópicos. Es decir, que existe una influencia mucho más allá de lo que es el reparto espacial homogéneo en el terreno. Entonces, nosotros podemos distinguir dos tipos de anisotropía, ¿no? Que son la geométrica, cuando las radiogramas en direcciones tienen diferente alcance, o la anisotropía total, que es zonal, perdón, que es cuando los radiogramas difieren en la meseta. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues, bueno, nosotros lo que vamos a ver y detectar es, por ejemplo, por la influencia de la pendiente, la influencia que puede tener un radio intermedad, o la orientación de la propia parcela, ¿no? Que sea hacia solana o hacia hombrío. Pero que esto realmente son herramientas que ya están incorporadas en lo que son los análisis espaciales. Dijo esta lista. ¿Cómo se ve esto realmente cuando tú lo analizas? Bueno, pues la forma de verlo es tomando un sesgo de las parcelas muestreadas, ¿no? Esto, sin entrar mucho más en detalle, ¿no? Que no os confunda o os mares sobre los conceptos básicos del diagrama, os voy a hacer una idea, ¿no? Pues lo que tenemos que partir es de orientaciones distintas, ¿no? Entonces, pues cogemos una orientación de 45 grados hacia la dirección donde nosotros consideramos que puede haber mayor variabilidad y otra orientación totalmente opuesta, ¿no? Pues 135 grados y generamos los diagramas en esas direcciones, ¿no? Entonces tendremos biogramas a 45 grados y a 135 grados para luego poder generar modelos finales en distintas orientaciones. ¿Cómo se ve eso gráficamente? Pues aquí veis la figura. Si hay en una dirección o en otra una influencia, ¿no? Que puede ser, pues eso, por tu voluntad, ¿no? Si estamos hablando de un contaminante, pues que sea atmosférico, pues que sea el viento, ¿no? Que estamos hablando de carbono y es una parcela relativamente pequeña, pues que puede ser la orientación, ¿no? La orientación o la pendiente, la acumulación de otros nutrientes en el suelo. Entonces, eso, si van dirigidos en la hidratación, nosotros lo podemos cazar, ¿no? Vamos a cazar a esa variabilidad. El último apartado de esta parte teórica enfocada a lo que es la geostarística para estimación de carbono en suelos es la interpolación, que es lo que conocéis muchos como lo que escribí. Realmente, lo que nosotros pretendemos es pasar la información puntual a una superficie continua. Esto lo conseguimos, pues, en función de estos ponderadores que obtendremos del semigrama que hemos calculado. Pues, en un principio, pues, como pongo aquí el ejemplo, con estas cinco parcelas que representan nuestros puntos de mostreo, pues, generamos una cuadrícula con celdas donde nosotros queremos estimar un valor. En este caso, pues, por ejemplo, pues lo que es el carbono en suelo. El criegui consiste en efectuar una ponderación, es decir, atribuir un peso a cada cuadro observado, los pesos calculados de manera que minimice la varianza de la estimación resultante. ¿Qué significa esto? Pues, nosotros partimos de dónde queremos estimar este cuadrado de color rojo y de unas distancias que tenemos a cada uno de los otros de mostreo. Con eso, pues, lo que hacemos es el ajuste a un mejor modelo de valor grama, que es lo que se usa porcelano, este valor de lambda, que es el ponderador en función de la distancia. Entonces, tendremos lo que es un valor para cada uno de las parcelas que tendremos con un peso diferente a la estimación en esa cuadrícula. Las bases teóricas de la estimación espacial, pues, se basan en el sumatorio de todos los ponderadores, ¿no? O sea, donde lambda es el ponderador en el punto de mostreo y de ese sitio, en la ubicación x sub j, y z es la variable para cada punto mostreado, en una ubicación x sub j, que es la que conocemos. Y esto se repite por cada una de las celdas y de los valores que tenemos en cada uno de ellos. ¿Qué es la ventaja que tiene también el análisis geosteístico? Que nos permite tener una varianza, ¿no? Una varianza del criegi generado, ¿no? Con lo cual nos permite también generar mapas de errores que luego veremos. ¿Qué? ¿Por qué te comento esto? Porque lo que es el criegi es un estimador de no sesgo. Es decir, este ponderador que vemos se hace 1 cuando la distancia es 0. ¿Qué es lo que significa? Que en el sitio que tengamos, para estimar si ya hay una parcela, el propio valor de esa parcela es el que se utiliza para rellenar esa celda del criegi. Total, lo que vamos a generar es una matriz inmensa que da pesos por cada una de las parcelas que tengamos para toda la superficie y la interacción con cada una de las otras parcelas que están dentro del área de estudio. ¿Cómo vemos los pesos? Pues bueno, pues en este ejemplo, en el que hemos puesto una serie de valores, ¿no? Y tenemos que estimar, pues ahí en el centro, pues un valor a través de un criegi, pues lo que tenemos son operadores. Operadores que nos van a dar los pesos óptimos que tenemos que utilizar para interpolar ahí. Vamos a ver el ejemplo de un modelo anisotrópico general donde la varianza va en función de la distancia. Hasta que lleguemos a un momento que hemos visto en el diagrama en el que la distancia ya, que es este rango, ya no representa un factor que debamos utilizar, pero porque está por encima del rango. Este rango que os comenté que es la influencia de que dos parcelas sean o no más similares. Hasta que esta distancia, pues bueno, pues se pierde. ¿Qué pasa con los modelos anisotrópicos? Pues los modelos de varianza y fólicos devuelven pesos mayores para las situaciones en la distancia y la dirección en que la correlación espacial es mayor. Recordar, os lo he comentado, la influencia que puede tener una pendiente o un gradiente de humedad en una parcela de estudio, ¿no? Pues mira, este es el ejemplo en el que podemos tener. Pues un modelo típico de un variograma en el que hay dos distancias con dos alcances diferentes. ¿Qué pasa? Pues que hacia una dirección tendremos un mayor peso que hacia otra. Esto que os he comentado es el Krigin ordinario, pero quiero que sepáis que hay muchos más tipos de Krigin. Hay Krigin simple, Krigin universal, Krigin con deriva esterna, Krigin disyustivo para modelos no lineales, Krigin de probabilidades, Krigin factorial y co-Krigin que es cuando incluimos dentro de los modelos de interpolación variables secundarias que nos ayudan a maximizar los resultados de un mapa con calidad alta. Como os he comentado anteriormente, el Krigin es un estimador insiscable, lo cual te da el mismo valor que tú has mostrado en la zona donde tú quieres validar. Entonces, la forma de hacer una validación correcta para ver si nuestro mapa generado es o no geostadísticamente o estadísticamente significativo y representativo de lo que queremos ver, pues hay dos técnicas. Una es la autovalidación. Este método consiste en eliminar una observación y calcular el valor estimado en ese punto, como si no existiera. Es decir, si tenemos 100 parcelas, quitamos una y con el mismo modelo que tenemos de valor grama generamos un Krigin y estimamos en ese valor, en esa ubicación de esa parcela, un valor que es el del Krigin. A continuación, pues quitamos otra parcela, incluimos la que ya hemos quitado y volvemos a repetir. De tal forma que tendremos tantas estimaciones como valores. Esto que nos permite, pues tener un valor real, un valor estimado para cada una de las parcelas. Y a partir de ahí, pues la estimación es un poco una estadística clásica de lo que son, pues, indicadores del error cuadrático medio y el error estandarizado, que son cálculos sencillos para generar cualquier tipo de estadística. La otra forma de validar modelos estadísticos es el uso de datos independientes. Este sistema no se suele utilizar, pero por el coste que lleva el mirar parcelas de muestreo. Consiste en separar una parte, una población de datos, que puede estar en torno al 10-15% de nuestros valores que hemos construido en campo y trabajar sin ellos. Y cuando generemos el modelo final, contrastar los valores de nuestro crígui con valores reales que tenemos obtenidos y no metidos en el modelo. De la misma forma, pues a través de técnicas como el error cuadrático medio o el error estandarizado. A continuación, os voy a contar una serie de casos prácticos en la que podéis observar cómo se aplican este tipo de técnicas a lo que son la estimación de carbono orgánico, a diferentes escadas, tanto nacional, como regional, como local. Entonces, he empezado con el primer caso que me gustaría que conociéreis, que es el estudio de llevar a cabo en España para determinar maría orgánica y otros parámetros de suelo en pastos y zonas agrarias de España. Este primer ejemplo yo creo que es bastante general y amplio y también va a enfocar a lo que son que habéis visto en otros apartados, en la toma de muestras o el diseño de muestreo, que tiene que ir acordes a lo que tú pretendes cuando quieres hacer análisis con componentes espaciales. Entonces, a modo de introducción, os puedo contar que este procede de un estudio que ya hemos sacado para la estimación de carbono y de otros parámetros en suelos agrícolas. Como sabéis, el suelo cumple una función clave en el funcionamiento global del carbono. Los cambios de uso del suelo, su sobreexplotación y entre ellas la deforestación y las labores agrícolas se encuentran entre las actividades que aumentan la emisión de gases a la atmósfera. La geostadística es una herramienta que ofrece métodos de análisis espacial que pueden utilizarse en el estudio de distribución de superficie de contenido de carbono orgánico de suelos. Este ejemplo pretende estimar el contenido de carbono en la capa superficial del suelo agrícola y de pastos de España y obtener un mapa tráster con valores aproximados que nos dé la idea de cómo está nuestro país. Este estudio procede de un proyecto que se llama Investigación del Continuo en Metales Pesados en Suelos Agrícolas de España. Fue un proyecto que se realizó entre el año 2001 y 2008 financiado por tres ministerios el de Agricultura el de Medio Ambiente y el de Educación. Y el objetivo fue disponer de información objetiva sobre el estado de los recursos naturales en los suelos agropastorales de España. Referir la presencia de elementos metálicos cuyo nivel de concentración puede llegar a ser un riesgo de contaminación y de parámetros elásticos de interés como es la materia orgánica inútil que es el apartado que a nosotros nos conciente. Comentaros que este estudio generó más de 4.000 muestras de suelos. La estimación del diseño de mosteo se basó en una malla irregular de 8x8 kilómetros que cubría todo el territorio agrícola de España. La ubicación que es importante y en su momento cuando se hizo se realizó con las dos fotos geolocalizando cada una de las parcelas a mostrear y que fuera representativa del territorio que estuviera alrededor a través de coordenadas y de fotos aries. Se tuvo llegar a las labores de mostreo de cazgo. El mostreo pues bueno un mostreo siempre es la idea de que cojas un trocito de tierra que sea representativo de la parcela que tú estás mostreando. En nuestro caso definimos generar muestras compuestas de cada una de las parcelas. Entonces ubicábamos cada uno de los sitios de mostreo y recogíamos 21 submuestras que luego se combinaban en una sola para tener una idea de la variabilidad de la propia parcela. En definitiva pues no deja de ser otra cosa que lo que son muestras compuestas en un grupo de tres. Comentar que la profundidad que hicimos en este estudio fue de 20 a 25 centímetros y que se determinaba una serie de parámetros. La determinación de gruesos la agrometría el pH conductividad carbono orgánico contenido de carbonatos fosfato fosforo asimilable de potasio y luego pues la determinación de metales pesados. En el análisis estadístico que lo estamos enfocando ya al parámetro que nos interesa que es la materia orgánica pues nos podemos bueno pues ya con esta tabla que estáis viendo ver la propia variabilidad que podemos encontrar entre distintos tipos de cultivos sobre todo bueno pues lo que son cultivos de huerta con criterios más altos de carbono orgánico o los propios pastizales respecto pues bueno pues a contenidos bajos que podemos encontrar en cultivos forrajeros o en cereales de verdad. Los patrones de materia orgánica en España en la zona agrícola vacinan entre el 0,07 y el 31% una media del 2,4 y quizá lo que es más representativo es la mediana es el 50% de las parcelas que está en torno al 1,7 lo cual correspondería como al 1% de carbono orgánico como variable que vamos a tratar pues este carbono que vamos a estudiar aquí pues tiene pues una variable que es estructural que es la que podemos modelizar y una variable que es aleatoria este contenido de materia orgánica presenta el carácter mixto un comportamiento caótico o aleatorio a escala local de las fluctuaciones que hay entre una parcera y otra pero también estructural porque se parecen estas parcelas como comenté en la parte teórica más similares son aquellas que están más cercanas de las más lejanas pero también la litología el clima la topografía el tipo de suelo pueden producir una fuerte dependencia espacial que se asocian a estas con relación espacial sin embargo factores extrínsecos como el laboreo la fertilización el abandono el abonado y la dependencia espacial pues se ven disminuidas por estos tratamientos del terreno ya que bueno pues el propietario de una parcera agrícola ha podido hacer una serie de tratamientos o fertilizantes frente a que la parcela de al lado pese a que esté seguida pues no lo ha hecho y eso pues rompe en sí parte de esta dependencia espacial ¿con qué empezamos? pues con el biograma para la generación de mapas de concentración el segonograma se puede se utiliza para analizar la variación espacial lo que hemos visto el mejor ajuste al modelo matemático tanto exponencial esférico lineal o osiano se aproxima a explicar esta variación espacial y proporcionar el valor de lambda necesario para la interpolación por huevo estas técnicas de interpolación se basan en que valores más cercanos sean más similares entre sí que valores más distantes como os he comentado en varias ocasiones este principio es utilizado para producir pues valores en áreas donde nos hemos tirado basándonos en los valores de muestras en los suelos más cercanos sean más similares entre sí generamos lo que es el variograma experimental de ahí sacamos lo que hemos visto que son pues este rango este nage esta mz ajustada pues al modelo en este caso que es para el carbón orgánico para toda España pues es un modelo exponencial y generamos pues lo que es una interpolación vía crígui como os he comentado donde tenemos cada uno de estos landas en función de la distancia para poder interponar ¿qué es lo que conseguimos así? pues en esta diapositiva que les estoy mostrando pues tenemos pues en grande los valores de materia orgánica en suelo ¿no? en distintos colores pero son valores de parcelas parcelas puntuales y lo que hemos conseguido es a partir de este análisis geoestadístico pasar estos valores puntuales a un continuo en el espacio y generar una figura como la que veis a la izquierda pese a que haya una variabilidad intrínseca de las propias parcelas bien sean porque sean agrícolas forestales o dedicadas a pasto ¿qué es lo que tenemos al final? pues un modelo raster como el que estáis viendo que se puede cargar en cualquier tipo de gis esto es al gis pero cualquier tipo de gis carga un raster con lo cual nosotros con este modelo pinchando en cada una de las celditas que hemos generado del modelo tenemos una aproximación correcta con poco error del contenido de carbón orgánico que hay en esta cita este segundo caso práctico se basa en la información del ejemplo que se ha puesto anteriormente para la estimación del stock de carbono más allá de lo que es la materia orgánica vamos a generar un stock de carbono a nivel nacional este trabajo ya está publicado y lo dejaré dentro de lo que es el material del curso en geoderma que tiene bastante afectación con una revista y también bueno pues os facilitaré el contacto para que tengáis más información de este trabajo si queréis pues mira en el marco del estudio de esto pues se tiene gran interés en lo que es el carbono orgánico del suelo y su repercusión en el cambio global principalmente en conocer si los suelos actúan como fuente o como subidio de CO2 la literatura sobre el almacenamiento de carbono en suelos es extensa y el análisis se desprende una de las consecuencias inocentes la necesidad de lograr un mejor conocimiento de la reserva actual de carbono en suelos tanto forestales como agrocolazo de pastora en este estudio hemos convenado la información que tenían del trabajo que se ha explicado anterior en zonas agrícolas con la red de seguimiento de daños en bosques que está realizada en áreas forestales en las que también hemos trabajado las dos podemos hacer esto porque las dos bases de datos están analizadas bajo la misma forma tienen los mismos parámetros de análisis y tienen un tipo de mostreo similar lo cual nos permite juntar esas dos bases de datos para generar una única que nos cubra todo el territorio tanto agrícola como pastos como forestales entonces uniendo estas cuatro mil parcelas que hemos visto en el caso anterior pues tenemos las otras 600 parcelas que son de áreas forestales y que esto nos rellena toda la superficie de la península híbrida la estadística descriptiva muestra una gran variabilidad que es lo que podemos ver en esta tabla o sea tenemos valores de carbono orgánico del turno al 1,7 pero que te varían entre el 0,06 y el 18% que es lo que observamos también de una forma más llamativa y que nos influye en el cálculo de estos de carbono pues es la pedrocosina el porcentaje de gruesos que encontramos en nuestra muestra de su que en el caso de España pues vale de 0 hasta 90% lo cual esto es muy determinante a la hora de calcular el esto de carbono si bien lo que podemos observar es que tanto los pastizales como las áreas forestales tienen un contenido en carbono orgánico similar son los cultivos los que presentan un menor contenido de carbono de igual forma es lo que podemos observar respecto a la pedrocosina como estimamos el esto de carbono en el suelo de una forma estadística o geoestadística mejor dicho pues la base de la ecuación es la misma que tenemos en el cálculo que ya habéis visto como determinar el esto de carbono se utiliza pues carbono orgánico un valor motivado por un valor de densidad aparente por la profundidad de mostreo por la fracción fina de la tierra analizada es decir o no menos el porcentaje de gruesos que generamos así pues un mapa de estos de carbono un mapa de carbono orgánico un mapa de desea aparente y un mapa de pederosidad por lo cual tenemos tres grids tres mapas que podemos combinar en cualquier hit para que multiplicándolo por esta ecuación tengamos el esto de carbono por lo cual que tenemos pues tenemos una superficie continua en el espacio que podemos utilizar y contrastar con otras bases de datos como el uso de solos como mapas climáticos en las que podemos asociar o relacionar distintos materiales de suelo como eritología u otras variables que pueden influenciar en ella ¿cómo partimos? pues lo hemos visto en la parte teórica pero ahora con datos reales tendremos un ajuste de lo que es el carbono orgánico en el que hemos obtenido pues su nave su meseta y su rango de igual forma lo hemos obtenido para la densidad aparente y para la velocidad como podéis ver aquí los ajustes son muy buenos pero son buenos también porque tenemos muchos valores pensar que aquí estamos trabajando con más de 4.600 valores en la base de datos y las interacciones entre ellas se multiplican ¿qué hemos generado al final? pues nosotros he comentado un mapa de carbono de suelos un mapa de densidad aparente y un mapa de probabilidad lo bueno es que hay una buena correlación espacial en cada una de estas variables y lo podemos utilizar como mapas en sí ¿qué es lo importante detrás de continuar? validar validar los modelos para saber y tener la certeza de que nuestro modelo de interpolación es estadísticamente correcto esto sostiene como os he comentado a partir de arroz cuadrático medio que mide la cantidad de error que hay entre dos conjuntos de datos compara un valor predicho con un valor observado si os acordáis cuando os he comentado esto se hacía eliminando un valor un valor de conjunto de toda la tabla que tenemos eliminamos un valor generamos un grid con el mismo modelo estimamos ese valor allí y volvemos a meter el valor estimamos otro o sea sacamos otro volvemos a estimar otra vez el valor allí y tenemos un valor estimado y un valor real esto que nos permite generar este tipo de tabla que tenéis vuestra aquí un valorado un predicho un error un error estándar y al final el sumatorio de los errores estándar nos va a decir si nuestro modelo es válido como podéis ver están valores en torno a cero a cero eso significa que nuestros modelos son válidos y lo que es el error en cuadrático medio está en torno a uno con lo cual nos valida la información sobre que podemos darlo por estadísticamente correcto ¿qué podemos generar con estos? también pues con la estadística espacial podemos generar también lo que son mapas de incertidumbre y mapas de error valores medios frente a valores predichos en cada una de las ubicaciones dadas con lo cual podemos ver no solamente hasta qué punto nuestro mapa es correcto sino en qué áreas es más preciso que en otras en definitiva que hemos generado un estorpe de carbono que esta es la cedula que tenemos ahí como es lógico pues vemos que hay un incremento o una mayor cantidad de carbono en el norte de la península por sus condiciones climáticas y gráficas y bueno pues un contraste más en el sur y en el norte con valores mucho más bajos esto que nos permite pues nos permite realizar una asalación climática una asalación entre usos de suelo y también bueno pues comparado con otros modelos existen otros modelos como muchos sabréis ¿no? desde el europeo en el centro a partir de los datos de lucas que tienen interpolados y conocidos a ser estos de carbono a nivel a nivel europeo volviendo a nuestros estudios pues este trabajo nos sirve pues pues como potenciar información para lograr los posibles cambios de uso de suelo o regiones o áreas geográficas en el país para incrementar el carbón en el suelo bien siendo cambiando uso de suelo o modificando la superficie de la atmósfera la información base es necesario para poder probar cambios temporales o relaciones climáticas que se predican en una situación futura pero que en definitiva este es el único trabajo que tenemos en nuestro país a nivel bajo la misma metodología de nuestro y ahora ¿qué pretendemos? ¿elaboración de cambios producidos en el contenido de carbono orgánico en el suelo? pues no puede dar respuestas respuestas a si se han producido cambios en los últimos años en el contenido de carbono orgánico en el suelo para el conjunto del sector español si es así ¿en qué medida? ¿en qué áreas o zonas geográficas de España? ¿bajo qué condiciones climáticas? ¿y en qué uso de suelo? ¿están sirviendo como fuente o sumidero electro para el CO2 atmosférico? ¿poden manejarse los suelos de forma que sirvan como sumidero de calcio y mitigar los efectos del calentamiento global? recíprocalamente ¿cuál será el efecto del calentamiento global sobre el nivel del contenido de carbono en suelo? todas estas son preguntas que nosotros nos planteamos nos planteamos y que tienen interés y que la geostadística a la hora de trabajar con datos espaciales nos pueden ayudar a resolver el segundo caso práctico va enfocado a la estimación de carbono orgánico a escala regional y a la validación o el estudio más bien de comparación de dos momentos de estimación de carbono este trabajo está publicado en la revista la catena os lo dejaré también en el material suplementario que va asociado a este curso en el que podéis ver más en detalle lo que os voy a resumir en unos cuantos minutos la finalidad de este trabajo fue estimar cambios en carbono orgánico cambios en el tiempo en la estructura de una isla donde no sé si conoceréis Mallorca está en el Mediterráneo y la cual por parte de esta información sostuvo pues del mostreo anterior que hemos visto y otra pues del año 2017 con lo cual tenemos un cérdios que han pasado de un mostreo a otro en las mismas parcelas incluyendo pues en este segundo mostreo pues áreas también de origen forestal pues como podemos ver cuando terminamos los principales parámetros de ácido del suelo el carbono orgánico la densidad aparente la peligrosidad y luego pues parámetros de interés de ácido como el pH los carbonatos NPK y el porcentaje de agua disponible que podemos observar con la estadística clásica pues vemos que las zonas de cultivo presentan un valor de carbono orgánico mucho inferior en torno al 1% 1,5 1,7 para frutales sin embargo pues las áreas que son forestales tanto lo que son colíferas como frondosas pues presentan valores en torno a 4% de carbono pero esto nos da una información de lo que es la distribución y como están en la isla pues a través de lo que hemos visto pues sin poner en más detalle pues los programas y los crímen y el ajuste pues lo que tenemos son un mapa de carbono orgánico donde vemos que la parte norte de la isla que es el área principalmente forestal presenta un mayor contenido de carbono orgánico sin embargo bueno pues lo que es la ansiedad aparente es relativamente salvo zonas homogéneas en toda la isla y bueno pues una mayor proyebosidad también que hemos observado pues en las zonas forestales con esto pues hemos podido determinar lo que es el stock de carbono en toda la isla ¿no? tenemos pues en las áreas forestales 100 toneladas de carbono por hectárea y en las áreas agrícolas pues no llega a 80 toneladas por hectárea ¿qué es lo que hemos hecho en el siguiente paso? pues comparar comparar los valores que tenemos en el 2017 con los planteles mostreos del 2006 y lo que hemos observado pues que ha habido un incremento del 11% de cambio respecto a un con otro perdón un 14% lo que supone 11 toneladas forestales pero que lo que queremos saber donde se ha donde se ha incrementado ese desarrollo y para ello bueno pues la estadística normal a través de una nova que podemos hacerla en dos vías tanto para un mostreo como para uso del suelo pues lo que vemos es que hay diferencias significativas entre uso del suelo pero no no se ven estas diferencias en lo que son los dos años de muestra ¿por qué? porque cogemos un conjunto de datos completo y no tenemos en cuenta la ubicación de las parcelas que hemos que ganamos con la con la ajusta de estira ganamos el poder el poder extrapolar y ver dónde se ha incrementado y dónde se ha dividido la estadística clásica no nos muestra que el incremento de carbono en suelo sea significativo cosa que con el área espacial sí o sea que este 14% que hemos visto de incremento en dos años se ha observado principalmente en la zona norte de la zona ¿por qué? bueno porque en esta zona se ha abandonado muchos cultivos cultivos que eran olivares olivares que en su momento pues tenían su laboreo y que ahora mismo pues forman parte de un paisaje más eforestal con pinos alepésis entre los olivos sin embargo en la zona central de la isla donde se ha empezado a realizar una agricultura más intensiva se han disminuido los contenidos de carbono en el suelo se han incriminado pues considerablemente y lo destacado pues en zonas de la isla se ha llegado en 10 años a incrementar el doble ese stock de carbono el último caso práctico enfocado a lo que es la designación del stock de carbono a nivel local no vamos a ir fuera de lo que es mi territorio de estudio os voy a mostrar un trabajo que hice en colaboración con un colega en Camerún en la estimación de carbono orgánico en dos áreas de Camerún en los conocidos como los Highline que tienen distintas condiciones donde están dos cerca tanto en altitud como en uso y es pues comparar comparar las situaciones de uso y los tratamientos del terreno marcando parcelas que son de 100 km2 de 10 por 10 metros de las cuales pues hemos obtenido 160 muestras en cada una en cada una de ellas aquí podéis ver la ubicación de estas parcelas y de igual forma que hemos mostrado en casos anteriores pues nosotros hemos generado para dos profundidades esta vez lo que son el suelo superficial el top sol y el subsol pues unos biogramas para el stock de carbono organismo para la densidad aparente y para la pedagosidad en las dos parcelas de estudio y vemos el comportamiento y como realmente sí existe una dependencia en cada una de ellas pero bien el ajuste es distinto y es distinto porque son datos distintos y parcelas distintas con ello lo que hemos generado ha sido un mapa una de estimación de carbono de ese aparente y de obesidad para la superficie lo que es el soil y otro mapa para la propiedad donde podemos ver donde hay una mayor acumulación de carbono de superficie o de obesidad en profundidad ¿qué es lo que hemos obtenido de esta forma? pues hemos obtenido un mapa de toxoil y un mapa de subsoil de esto de carbono a partir de la ecuación genérica que ya habéis visto multiplicando el carbono orgánico en suelo por la densidad aparente por la profundidad y por el contenido de huesos ¿qué es lo que podemos observar? principalmente pues que tenemos una mayor acumulación de carbono orgánico en profundidad que en superficie ¿qué nos está indicando esto? que gran parte de este carbono orgánico que está en superficie se ha perdido se ha perdido o ha desaparecido por condiciones climáticas o por tratamientos del terreno ¿cómo podemos también tratar esto y para qué nos ha servido? cuando veáis en detalle el artículo que os he dejado os veréis que hay una serie de parámetros helácicos muy importantes asociados al carbono en suelo como es la arcilla el contenido de la arcilla o el contenido de nitrógeno entonces podemos ver que áreas donde existe un mayor contenido de carbono hay también un mayor contenido de nitrógeno y bien aspectos como la arcilla que también influyen en el carbono orgánico os podemos observar que en los sitios donde tienes un mayor contenido de arcilla mayor porcentaje de estos elementos finos hay un menor contenido de carbono orgánico por último os quería hacer partícipe de la gran cantidad de iniciativas que hay internacionales respecto a lo que es la importancia del carbono en los suelos pero ya no no solo desde el punto de vista social sino también en investigación para que enfocéis si podéis o si os gusta vuestras esfuerzos en ello dentro de la ONU el objetivo 15 que tiene de proteger establecer y promover el uso sostenible de ecosistemas terrestres es restuar una ordenación sostenible de los bosques luchar contra la desertificación detener rebatir la degradación de tierras y poner freno a la pérdida de diversidad biológica estarían todos estos trabajos que estamos comentando sobre la importancia de carbono en suelo no solamente para el tema de fijar CO2 sino también para la diversidad y para los organismos que había habido a nivel europeo quizá con un poco más dentro del horizonte de 2020 cuyo lema es vivir bien respetando los límites de nuestro planeta pues existe un apartado donde se da mucha importancia a convertir la Unión Europea en una economía baja en carbón eficiente en el uso de recursos ecología y competitividad ahí estaría esta finalidad de conseguir bajar nuestras emisiones bien por cómo nos comportemos y viene utilizando nuestros suelos de forma de que sean capaces de fijar en partes de estos cielos y con esto pues quería agradeceros y despedirme de todos vosotros aquí os dejo mi correo estónico yo soy José Antonio Rodríguez Martín trabajo en el NIA para el NET que podéis contar conmigo para cualquier duda que tengáis o cuando miréis los casos prácticos o los artículos que os he dejado pues si queréis comentarlo os podéis contar conmigo y nada agradeceros vuestra atención y el que os habéis apuntado a este curso y espero veros en persona hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!